La situación de FAPU ya teníamos para la semana entrante, y la vamos a ratificar aquí, la ratifico, para la semana entrante. Va a haber paro nacional de universidades, días lunes, martes, jueves y viernes, 96 horas. Eso es un llamado, un exorso. Esa es la próxima semana, la semana completa. Es correcto. La semana que viene tenemos entonces un paro de 96 horas, lunes, martes, jueves y viernes. A nivel nacional. A nivel nacional. Me acaba de llamar la profesora Lourdes Viloria y me acaba de decir, profesor, haga responsablemente la convocatoria. Eso está planificado. Las bases siguen diciendo que necesitamos el aumento. Y aquí estamos, pues, luchando por este aumento. Y además tenemos un hashtag, que es hashtag ministro calzadilla, dialogue ya. Entonces todos los profesores, empleados y obreros que quieran incorporarse a ese hashtag ministro calzadilla, dialogue ya, por favor háganle los exhortos al ministro, porque esto es algo de mucha necesidad. Y que estamos hablando de una cartera pública que no es cualquiera. Estamos hablando del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Estamos hablando de un área estratégica para el desarrollo nacional. Estamos hablando de un área que es, digamos, lo fundamental para el proceso de mejora de la sociedad. ¿Cuántos profesores estarían o están siendo lesionados ante esta negativa del Ejecutivo Nacional, por lo menos de reunirse, para conocer de los planteamientos directamente y poder establecer, pues, ese diálogo que usted está llamando? Pasan los 40 mil profesores. Pasan los 40 mil profesores a nivel nacional. Estamos hablando de un alto impacto. Y además, no solamente hablemos de los profesores, vamos a hablar también de los empleados y los obreros. Que entonces estaríamos hablando de cientos, de miles de personas que están en una situación laboral realmente deprimente, pues, por decirlo menos. No tenemos lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, no tenemos un trabajo decente. Porque no hay la posibilidad de diálogo con el patrono. Recuerden que en el caso nuestro, en la Administración Pública, el patrono es el Estado.